Con el brillo en los ojos Que me cala en los huesos Pensando en los besos Que robó a su compañero Antes de partir de la prisión del pueblo Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser De libertad Hunded a la miseria Abandonada Grititada Homellada Por su gente Luchando y ganando Este impulso Al destino Por a sus hijos Como siempre Alimentándose de su propia sangre Desgarrando al tiempo al miedo y al hambre Republicana Es su sonrisa Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser Y es ella la que siempre ha seguido adelante Sentadita en su sillita de nea A pesar de las trabas que le puso el poder Es ella la que siempre consigue florecer Recordando a partes de primavera Dragándose el dolor Y ah oh Dando su pena Sentadita en su sillita de nea Dragándose el dolor Y ah oh Dando su pena Republicana Es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana Republicana Es la fuerza que le late el corazón Republicana Es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Amamantándonos de ser De libertad Amamantándonos de ser De libertad Amamantándonos de ser De libertad Gracias 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 Gracias.